Música Hola que tal amigos, mi nombre es Saberties Y pues el día de hoy vamos a mostrar un mod para Minecraft 1.7.10 Llamada MorpKage Que agrega pues más picos, como dice su nombre Pero nada, hemos aparecido en esta pequeña isla Que está al costado mío Ahora está atrás mío, en fin Es una pequeña isla pues Acá es mi spawn Donde reaparecí cuando creé la isla El mundo mejor dicho Pero nada, vamos a ver cuantos picos son La verdad no sé cuantos, son todos estos Y pues nada Como ven esto está lleno de arena Solamente que puse todo de rocas Como para probar cada uno de estos picos Y pues nada, vamos a ponerlos entonces En gamemode 0 Ya la manzana por si me muero de hambre Más que nada, ok Pero nada, vamos a ponernoslo por acá entonces Y vamos a coger el primero, el Glass Pickage Está en desorden No sé cuánto durabilidad tienen Tienen que verlo ustedes Cada uno por su propia cuenta XD, XD, en fin Pues nada, el Glass Pickage Se hace con tres cristales Y dos palitos Y la verdad está Bueno, se rompe en dos Tiempos, en dos usos Ok Se rompe en dos usos entonces Vamos a colocarles aquí Pues la verdad está bastante Raro, ok O sea, no creo que Glass Para eso me consigo un pico de piedra Ok Pero nada, si tú quieres tener variedad de picos Aquí está Luego tenemos el Brick Pickage Que se hace pues con Tres ladrillos y dos palos Y pues vendría siendo este acá Que vendría siendo bastante genial Ok Tiene durabilidad No sé cuánto Y su velocidad es como un pico de hierro Más que nada, ok Yo lo siento así, la verdad Pero en fin Pues nada Es bastante genial Entonces Tendrá, qué sé yo 150 200 de durabilidad La verdad no tengo idea Vamos a aportar esto Vamos a ver Para ver los otros Vamos a dejar las rocas por acá Como sea Alhorrando Ok Y pues nada Vamos a ver entonces el Clay Pickage Que se hace pues Con tres bloques de arcilla Y dos palitos Vamos a decir el Pickage, ok Esto pues dura un montón Al momento de picar Y la verdad es un poco tedioso Como están viendo Vamos a ver acá Como para que vean las partículas Es un poco tedioso Ya que pues Te demoras un montón Y seguro tiene poca durabilidad Así que pues nada Vamos a botar esto Y vamos a ver el Melon Pickage Que vendría siendo El pico de Melon Ok Esto se hace pues Con tres de sandía Y dos palitos Y esto pues No sé si picará la piedra Es lo que tiene que picar ¿Verdad? Vamos a ver entonces Vamos Tú puedes Vamos Pues no Esto sirve más que nada Para comer Ahorita van a ver Cuando tenga hambre Es más Vamos a ponernos Effect Smather 10 17 10 10 Ok Vamos a ver entonces Creo que sirve para comer La verdad no estoy tan seguro Pero vamos a ver entonces Si sirve para comer Y recupera dos muslitos y medio Y te devuelven los palos Está bastante genial entonces Así que pues nada Luego tenemos el Cocoa Bean Pickage Que vendría siendo este acá Que se hace con tres semillas de cacao Dije Cocoa Ah si es Cocoa Pues mamía Bueno Se hace con tres semillas de cacao Ok Esta cosa Y dos palitos Y vendría siendo esto Que también se puede comer Ok Ahorita vamos a ver Esto seguro tampoco se pica La verdad no entiendo Por qué se llama Pickage Si el pico sirve para picar ¿No? O sea Eso todos lo tenemos claro Pero esta cosa no sirve Para picar No entiendo Pero en fin Sirve como comida Entonces vamos a ponernos De nuevo El efecto este Smather 10 17 10 10 Y vamos a ver Entonces Que rayos nos da Vamos entonces A probar Y nos da Creo que tres muslitos Si es que no me equivoco Vamos a ponernos en Team Set Day Tres muslitos Entonces cura Esto y está bastante genial Luego tenemos el Apple Pickage Que tampoco sirve seguro Para picar No Vamos a probar Ok Fácil si Pero se muere un montón Pero vamos a ver Ustedes mismos van a ver Que no se puede Ok Pero nada El Apple Pickage Se hace con tres manzanas Y dos palitos Y esto también te recupera vida Ok Te devuelven los palitos Está bastante genial Pero no entiendo Por qué sirve de pico Si no No pica Ok Pero nada Tenemos entonces El Panque Que sería el panqueque O esto de De calabazas La torta de calabazas No sé Se hace con tres de calabaza Y dos palos Y esto tampoco Ah mira Si sirve Si sirve Si sirve Si sirve para picar Madre mía Pero bueno Para encontrarte una calabaza Tienes que ser suertudo Porque Según un video Que he visto La verdad No sé si es verdad O mentira Que el Lo que vendrían siendo Las calabazas Es un poco Probable que no te salga Ok Fácil te sale Apenas tú creas el mundo Pero fácil no Ok Pero nada Vamos entonces La verdad Está un poco lento La verdad Si está lento Pero nada Tiene poca durabilidad Como ven Ya se rompe Bueno En esta creo que se va a romper O en dos más Esta y esta acá Vamos a ver No Esta de acá Esta de acá Y se rompe Esta de acá Y se rompe Dije ¿Ves? Como ven Tiene Creo que 20 Durabilidad No 12 10 de durabilidad Tiene Por lo que ha roto las rocas 10 de durabilidad Entonces Y la verdad Es un poco genial Porque Pues Puedes hacerte picos mejores ¿No? Que ahorita lo vamos a ver Hay picos encantados Que lo van a ver ahorita Y nada Tenemos el Gravel Pickage Que es 3 picos de grava 3 gravas Picos de grava 3 gravas Y 2 palos Y esto No Si sirve para picar Si sirve para picar Que pensabas que no Pero tiene poca durabilidad Así que pues La verdad Esta un poco Meh Ok Pero nada Vamos a ver entonces El netherrack Pickage Que se hace pues Con Con la infiedra O con la netherrack En ingles Y 2 palitos Y vamos a ver entonces Esto pica super rápido Pica como un pico De hierro También La verdad Esta bastante genial Entonces Porque la netherrack Pues tu lo consigues Pues Super fácil Ok La netherrack Conseguir Pues Super fácil Tiene un poco De durabilidad Pero Tiene mas durabilidad Hasta ahorita De todos los picos Que hemos visto Eso si Ok Como ven Ya esta casi En un cuarto De durabilidad De uso Mejor dicho Ahora casi esta ya En la mitad Y la verdad Esta un poco genial Ok Como digo Pues puede venirte Muy bien Vamos a poner La arena Para pues Picar otras cositas mas Por si acaso Me falte Pero nada Vamos a dejar Todo esto por acá Entonces Y nada Vamos a ir a por Los otros Pickage Que vendrían siendo Pues el Endstone Que vendría siendo Pues La piedra del fin Esta piedra Rara Y pues Con dos pelitos Haces la Endstone Pickage Que vendría siendo Este acá Y la verdad También Pica como un pico De hierro Al menos pica Creo que un pico De diamante Si es que no me equivoco Porque miren Esta bastante genial No se si picará Pues el diamante Y todo eso La verdad Sería una prueba Más extensa Pero la verdad Esta bastante genial Así que vamos a dejar Todo esto aquí Y pues nada Vamos entonces A ver el Grass Pickage Que se hace con Tres césped No tierra Sino césped Y dos palitos Se hace pues así Y pues Esto No va A picar tan rápido Que digamos Y su durabilidad Es super asquerosa Así que pues Vamos a Tirar esto Que vamos a ver Picos mejores O sea El mega pickage Que pues Es este de acá Creo que Este lo vamos a ver Si Quería verlo Esto de los últimos Porque es un pico Super mejorado Pero pues nada Vamos a verlo ahorita Que sería con Tres diamante Dos cremas de magma Y dos lingotes De hierro De palitos Y pues esto La verdad Es super genial Porque miren Tiene una durabilidad Pues más de mil Supongo Ok Y pues Miren toda la velocidad O sea Esto es genial Porque es otro pico Y ya no tienes que estar Con el pico de diamante Con el pico de hierro Con el pico de piedra Y la verdad Está bastante genial Ok Porque a ver Aparte de rápido Tiene otro Pues color Que vendría siendo Ese pico Ok Y otra forma Ok Pero nada Vamos a ver entonces Otros picos Que también están Bastante geniales Como ese El sandpickage Ok Que vendría siendo El pico de arena Si es que estás En un desierto Aunque este no pica Tan rápido Que digamos Pero pues puede servirte Para alguna ocasión Si es que no encuentras Bueno Si es que te apareces En la arena misma Y solamente encontraste Que se yo Uno de De lo que vendría Si no Es que tenía Una hormiga En mi brasa Que se yo Te encontraste Poco Lo que vendría siendo Madera Y no te alcanza Para hacer un pico Pues te puedes hacer palitos Y ya está Te haces Con la arena El pico Y ya tienes Para pues picar La piedra Ok Pero nada Entonces el sandstone Que vendría siendo Casi igual Solamente que Con la arenisca Y vendría siendo Un poquito más rápido Durabilidad Creo que es igual Si es que no me equivoco Si es igual Pero nada Vamos entonces a botar esto Que vendría siendo Igual que la arena Solamente que un poquito Más rápida Y nada Tenemos el nether brick Que vendría siendo La Ladrillos Infra ladrillos Que vendría siendo Los ladrillos del nether Que vendría algo así La verdad es un poco Rojo oscuro Vamos a ver Algo que por acá La verdad está bastante genial Así que pues nada Vamos a verlo entonces La verdad Creo que pica Como un pico De piedra Si es que no me equivoco La verdad La verdad está bastante genial Ok Pero bueno El nether brick Lo puedes conseguir Pues En los lugares Pues En las dungeons Del inframundo Ok Y la verdad está bastante genial Luego tenemos El mossy cage Que vendría siendo Este acá Se hace con Tres rocas musgosas Y dos palitos Y pues Esto no pica tan rápido Que digamos Creo que es como Un El creador Lo hizo como Un pico de piedra Ya que es una roca musgosa Y roca Bueno es igual Solamente que Bueno los musgos No hacen nada Solamente cambian La textura del pico Pero nada Está bastante genial Entonces Vamos a Ponerlo por acá Durabilidad Creo que es igual Si es que no me equivoco Solamente lo que cambia Como digo Es el La textura Y ya está Luego tenemos La esmeral Pique Que vendría siendo Pues esto Que vendría siendo Con tres de esmeralda Y dos palos Ok Pues esto Se pica super al toque Y la verdad Está bastante genial Tiene durabilidad Creo que 500 Y está bastante genial Porque te puede salvar Si es que te encuentras Un montón de esmeralda Y no te encuentras Diamante Pues eso sirve como diamante La verdad Ok Pero nada Vamos entonces A poner más piedra Mientras que Les enseño El Wulpy Cage El Wulpy Cage Como están viendo Pues Tiene varios colores Por las diferentes lanas Que Hay De colores De minecraft Ok Es lana de Pues Que se yo De Lana negra Lana roja Depende ya De los tintes Que haya Ok Pero nada Se puede hacer Con cualquier tipo De lana Ok En este caso Dice lana negra No se porque Pero es cualquier tipo De lana Ok Y pues nada Tendríamos esta lana Este pico Que no pica tan bien Que estamos viendo Y tiene durabilidad Poca Ok No se cuanta Durabilidad tiene Pero es bastante Pésimo Ok Entonces vamos a ver Otros picos Mientras Vamos a poner esto Acá Muy bien Pero nada Vamos a ver Entonces el Cage Pique Que vendría Siendo Pues Una tarta Lo que vendría Siendo la Bueno Tarta Iba a ser torta Pero dice tarta Ok Tres tartas Y dos palos Y vendría Siendo esto Acá Que tampoco Pica Esto creo Que hace Vamos a ponernos Esto acá 17 10 10 Y vamos a ver Que Bueno Creo que si lo podemos comer Pero no se cuanto cura Ok Y no se porque se llama Pique Como digo Si no se puede picar Ningun material Pero nada Vamos entonces a ver Vamos a ponernos Otra vez el efecto Mientras que Pues hablamos Smather 10 17 10 10 Ok Pero nada Vamos a ponernos entonces Y como digo No se porque es un pico O se llama pico Si es que no se puede picar Pero nada Vamos entonces a comernos Esto no tenemos nada Así que Cuando lo comemos Recupera todo Toda la vida Ok Madre mía T de Como era P L D Madre mía En fin Pues nada Nos devuelven los pelitos Y está bastante genial Después tenemos el golden apple pique Que esto tampoco sirve para Pues picar Vamos a ponernos el efecto de nuevo Mientras que hablamos Efect Smather 10 Vamos a ponernos 17 20 20 Ok Pero nada Vamos a ponernos entonces Ese efecto Y vamos a ver Como se hace Esto acá Que vendría siendo Una manzana dorada Y dos palitos Creo que es como una pala Pero pues manzana dorada Ahí está Ok Pero nada Vamos a ver entonces Cuanto nos cura Y si nos pone el efecto De la manzana dorada Vamos a ver entonces Sería bastante genial Me va a dar hambre Y me va a golpear En 3, 2, 1 Ahí está Pero en fin Vamos a comernos entonces No tenemos nada Como digo Y nos recupera todo Y nos recupera Bueno Nos da absorción Y la verdad Está bastante genial Ok Pero nada Tenemos el dirt Pickage Que se hace con Tierra 3 de tierra Y 2 palos Y esto No es tan bueno Que digamos Pero esto puede servir Para si es que no encuentras Lo que vendría siendo Madera Ok Tienes poquísima madera Y necesitas un pico Para picar Pues la piedra Para hacerte un pico mejor Esto puede servir La verdad De mucha ayuda Pero tiene poca durabilidad Creo que tiene 10 O 5 de durabilidad Así que lo vamos a dejar por ahí Y pues nada Vamos a rellenar esto Vamos a poner entonces Team Set Day De nuevo O creo que no lo puse Pero en fin Vamos a ver el Slime V-Cage Que vendría siendo El pico de Slime Que vendría siendo pues Con 3 bolas de Slime Y 2 palos Y esto No es tan rápido Pero es mejor Que el de El de tierra Ok El de pico de tierra Pero en fin Miren como Es la velocidad Ya No me quejaría Pero he visto picos mejores Y si tengo buenos materiales Pues podría hacerme otros picos Y no solamente este Pero nada Vamos entonces A ver Lo que vendría siendo El Flime Que se hace pues Con el Flime Pedernal creo que es Si con 3 pedernales Y 2 palitos Y si haces Este acá Que está bastante genial Que lo tiré Por subnormal Lo vamos a poner por acá Más que nada Miren como se ve La verdad Es un poco oscuro En un lado Y un poco más claro En otro Como ven Es súper rápido Bueno No es tan rápido Que digamos Pero si Pica Como debe de ser Ok La verdad Está bastante genial La durabilidad Pues no es tan Eficaz Creo que si La verdad A las finales Creo que si Pero en fin La verdad Está bastante genial Entonces este pico Y pues nada Vamos a poner Todo esto por acá Vamos a poner 5, 4 Por acá Así que Vamos a ver Otros picos Lo que vendría siendo El Red Pickage Que bueno Vamos a ponernos el efecto Porque el Red Spank Así que Smatter 10 Que se yo 17 15 15 A ver F Smatter 10 17 15 15 Ahora si En fin Como digo El Red Pickage Cheza con 3 panes Y 2 palitos Y esto no creo que sirva Para picar No No sirve para picar Ok Vamos a ver entonces Mientras que tenemos hambre Van a ver que no sirve Para picar Pero bueno Si ustedes quieren saberlo Ahorita lo van a ver En 3, 2, 1 Y Como ven No nos devuelve el pico Y ¿Cuánto recupera de vida? Pues Creo que era 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si es que no me equivoco 6 de muslitos De hambre Así que pues Esta bastante genial Luego tenemos el Soul Sand Pickage Que vendría siendo pues Con 3 arenas de alma Y 2 palitos Y pues Esto también es super lento Es como El pico de Como se llama Ese pico De arena Ok Esta un poco lento Y la verdad Meh Ok Vamos a ver entonces Otro Otro pico Que pues Es bastante genial La Red Stone Por ejemplo La Red Stone Pickage Que se hace con 3 de Red Stone King no Le ha sobrado el Red Stone Pues ahí está Es más rápido Que los otros Que hemos visto Menos el de Mega Pickage Ok Pues nada Miren la rapidez De esto Alguna vez Pues se nos ha acabado Lo que vendría siendo Pues el pico de piedra El pico de hierro Y necesitamos pues Y tenemos un montón De Red Stone Pues puede venir esto Genial Ya que te puede salvar De muchas ocasiones Ok Quieres hacer un túnel rápido Porque te están siguiendo Los enemigos Ok Los Creepers Los Esqueletas Que se yo Y tienes poca vida Pues este pico Te puede salvar Ok Y es bastante genial Entonces Como ven Ya está en un cuarto De la durabilidad Y es un poco Bueno En ese sentido No es tan bueno Que digamos Ok Pero nada Vamos a ver entonces Lo que es el miselio Que vendría siendo pues El miselio en si Con dos palitos Y vendría siendo Este acá Que es un asco También Es como el de tierra Vamos a picar Solamente uno Porque si no Pues Demoraríamos todo La review Haciendo esto Pero nada Luego pasamos El Brown Mucho Que vendría siendo Que vendría siendo Con tres champiñones Y dos palitos Y esto No es tan rápido Que digamos No se puede comer Ok Porque en fin No se puede comer Y está Pero en fin Vamos a ver entonces Otros Que vendría siendo El cuarzo El pico de cuarzo Que vendría siendo De esta forma Ok La verdad Está bastante genial Pero nada Vamos a ver entonces Me mía Si picas la arena La verdad Está bastante genial Ok Y el cuarzo Pues lo encontramos A montón En el nether Y la verdad Está bastante genial Este pico Y pues nada Vamos a ver entonces Otros picos Vamos a poner esto por acá Porque se me quedo sin arena Arena en el sentido De lugar No de arena Porque en fin Arena hay un montón En fin Tenemos entonces El glowstone pique Que se hace con Tres polvos De piedra luminosa Y dos palitos Y esto pica Considerablemente rápido Y pues nada La durabilidad No es tan efectiva Que digamos Pero pues Para hacer de rápido Estas labores Lo que vendría siendo Pues Me mía ¿Por qué presioné la ahí? De estas labores Que vendría siendo Pues de picar Cuando necesitamos Una ayuda Pues la verdad Vendría bastante genial Y nada Vamos a dejar esto por acá Entonces Vamos a poner esto por acá Y nada Vamos a ver entonces Lo que vendría siendo El leather pique Que se hace pues Con Con Tres de cueros Y dos Palitos Y esto no es tan bueno Que digamos Vamos a picar solamente dos Es como un La verdad está bien Ya que hay armaduras Pues de De todo tipo Menos de cuero Bueno Hay armaduras de cuero Pero no Ramitas de cuero Y ya está bien El red motion Que vendría siendo pues Champiñones rojos Y dos palitos Pues es como El Mushroom Marrón O el champiñón Marrón Y la verdad Está un poco Pues un poco Caca ¿Ok? Caca levaca En fin Tenemos la obsidiana Piquej Que esto tiene un montón De durabilidad Se hace con tres obsidiana Y esto pues también Pica súper genial Súper rápido Es como un pico De diamante Y está bastante genial ¿Ok? Vamos entonces A poner todo esto Por acá Y vamos a ver entonces Lo que vendría siendo El ice piquej Que vendría siendo pues Con tres de hielo Y dos palitos Y pues Esto no es tan efectivo Vamos tres Cuatro Cinco Y seis ¿Ok? Vamos a recoger todos Como ven Tengo seis bloques O seis bloques de roca En la mano Y no es tan bueno Que digamos Luego pues tenemos El cactus piquej Que se hace con cactus Tres de cactus Y dos palitos Y pues nada Esto tampoco es tan efectivo Creo que no se puede comer No se puede comer Y miren toda la velocidad Que tiene Es una patata No Ni si Bueno si Si nos devuelve el bloque Yo pensaba que ya no nos devuelve el bloque Pero en fin Es un poco feo La verdad No me gusta Vamos a ver entonces Los picos Que tiene Lo que vendría siendo Los picos encantados Primero Tenemos el Ender piquej Que al momento de hacer Click derecho Te teleport ¿Ok? No se a donde Creo que es random La teletransportación Vamos por acá Ah ya Es por donde Estás apuntando Más que nada ¿No? Ok Este no te quita vida Es lo bueno Pero al momento De teletransportarte También te Consume el pico Como si estuvieras picando Y cuando picas Pues la verdad Es considerable ¿Ok? Pero nada Vamos a ir entonces Por allá Y vamos a Botar este pico Que la verdad Está genial O bueno Cuando tengamos Un montón De Perlas de ender Puede servir un montón Luego tenemos El golden apple piquej Que es muy It is better Than a gold apple ¿Ok? Bueno Se hace con Una manzana dorada La de notch Dos palitos Y al costado Pepita de oro Y esto Bueno Pensaba que picabas Uff Madre mía Pero en fin Como ven Ni siquiera te devuelve Creo que es comida Esto Así que vamos a Ponernos el efecto Super alto Que es Madre 10 Que se yo 17 Y vamos a ver Entonces Creo que es comida Pero no se cuanto Recupera Y no se si te da El efecto Del notch ¿Ok? Debe dar un poquito Más de efecto Ya que pues Está A los costados Pepitas de oro Y creo que Eso puede aumentar La probabilidad De que Te pueda dar mejor Así que vamos a comerlos Y pues te da Lo mismo ¿Ok? Lo mismo que una Una manzana de notch ¿Ok? La verdad No se porque Pues Creo que te da Un poquito Más de segundos De regeneración No se cuanta Regeneración Te da La manzana de notch Creo que es lo mismo Pero nada Vamos entonces El magma Picage Que vendría siendo Este de acá Se hace con Tres cremas de magma Y dos varas de blaze Y este pues Dice Cuando le das Clic derecho Suelta Lava A placer ¿Ok? Vamos a verlo Entonces ahorita Clic derecho Y como ven También se gasta El momento De poner lava ¿Ok? Así que tengan Mucho cuidado Madre mía Ahí está No reemplaza Lo que vendría Siendo la No reemplaza Madre mía Como me molestan Estos No reemplaza El bloque Pero si Este Pone al costado Creo Y la verdad Se gasta Muy rápido Porque como ven Ya pues Está Muy Vamos a ponerlo En día Madre mía Está muy Gastado Hasta ahorita Pero nada De pico Pues sirve La verdad Bastante considerable No es tan rápido Que llegamos Como lo vamos a ver Otros picos Pero la verdad Está bastante genial ¿Ok? Pero nada Vamos a ver entonces Lo que vendría siendo El esponje Pique Que esto pues Si tú tienes Esto en survival Tú eres un cheater ¿Ok? Que vendría siendo La esponja Esta esponja Que nunca No se puede conseguir Jamás en la vida Del universo Esta esponja En lo que vendría siendo En survival A menos que ya tengas Un mod Pero hay pocos mods Con esta Material ¿Ok? Pero nada Tiene pues Daños de ataque 10.000 Si es que no me equivoco No 100.000 2 10.000 ¿Ok? 10.002 Entonces 10.002 De daños de ataque Y la verdad Bastante genial Y como ven Pues Pica super al toque Al instante Más que nada Apenas hacer un click Pues picas Super al toque Todo Es que es super genial Super agresivo esto Vamos a poner Lo que vendría siendo Esto para que no Nos moleste Jamás en la vida Pero nada Esta bastante genial Entonces Vamos a poner Todo esto por acá Esta me dando Un poco de lag Así que pues nada No tiene Pues no se gasta Jamás en la vida Así que es bastante genial Pero como digo Solamente lo puedes sacar En creativo El bedrock Plague Que pues también La bedrock No puedes conseguir Al menos que tengas Un mod de bedrock Que también tiene 10.002 de daño De ataque Pues tampoco se gasta Y esto también Es super rápido Como están viendo Estamos destruyendo Los mismos bloques Que hemos destruido Antes Se puede decir así Pero nada Como ven Es super genial Es super rápido Y no tiene Pues no se gasta jamás Ok Bueno vamos a poner esto Por acá Pero nada Vamos a botar esto Entonces Y vamos a ver Los otros picos Que ya quedan Pocos Lapiz La slipcage Dice Clic derecho Y cambiará el color De las ovejas En azul Algo así Entonces vamos a ponernos En game mode 1 Para comprobarlo Y vamos a poner Oveja Madre mía Si es que Vamos a poner 5 ovejas 1 2 3 4 Y 5 Ok Miren Una rosada Madre mía Entonces vamos a ver Si este Lapiz La slipcage Que también se gasta Supongo Lo que vendría siendo Madre mía Con las ovejas Y los ruidos Vamos a ver Entonces Como ven Si cambia el color azul A todas las ovejas Bueno Se gasta super alto Que tiene 3 daños de ataque Así que vamos a matar Todas las ovejas Se gasta tanto En el ataque Y tanto En el pico Ok Vamos a picar entonces No es tan rápido Que llegamos Ok Pero la verdad Está bastante genial Como un pico de Madre mía Donde se lo veo Aquí está Se gasta como un pico De pues De hierro Ok Pues nada Vamos entonces Por acá Y vamos a ver Los otros picos Que vendría siendo Estos de acá El nether star pickage Esto es infinito Tiene 8 daños de ataque Y pues se hace Con 3 estrellas Del inframundo Y 2 palos Así que Conseguir esto Es super difícil Ok Como ven Pica super rápido Y como ven Es infinito Así que Perder un pico De estos Ya que pues Tienes que matar A 3 withers Sería algo lamentable ¿No? Pero nada Está bastante genial Entonces Vamos a poner esto Vamos a poner esto Por acá Ya que pues Nos puede servir De mucha ayuda En fin Pero nada Vamos a botar esto Que vendría siendo La nether star Y vamos a ver El snow pickage Que pues Al darle click Derecho Nos suelta Lo que vendría siendo Bolas de nieve Pero la verdad Esto es epic Como ven Ya se gastó El pico No lo probé Con piedra Pero la verdad Creo que con 20 La verdad Es un poco Me ese Ese pico Ok Pero nada Vamos a ver Entonces lo otro El ambient pickage Que se hace Con 3 bloques De hierro 2 lingotes De hierro Me cuento hierro O bueno Llega un punto En el hierro Ya te sobra Ok Y 2 palos Y te haces Este ambient pickage Que como ven Es infinito Y pues Pensé que era más rápido Pero en fin Es la verdad Súper genial Ya que pues El ambient pickage Nunca se acaba Y te puede servir De mucha utilidad Bueno Mucha ayuda Tiene 5 daños de ataque Creo que ya lo dije Así que pues nada Vamos entonces A destruir Los últimos bloques Con lo que vendría siendo Los últimos Bueno El extreme pickage Que es pues Extreme cool Que vendría siendo Es bastante genial Tiene 12 de Daños de ataque Así que puede servir Como una espada también Y tiene 3 bloques De diamante Bueno se crafte Con 3 bloques de diamante 2 cremas de magma Y 2 lingotes de hierro Y esto pues Como ven Destruye Casi al instante Lo que vendría siendo Lo Bueno Tiene durabilidad Ok Y como digo Pero bueno La durabilidad Creo que es de 10 mil O de mil Si es que no me equivoco Así que puede venir bien Ok Pero nada Como digo Se gasta Ok Y pues está bastante genial Entonces Madre mía Y la verdad Me gusta Su forma O sea Miren Es algo nuevo Y pues nada Está bastante genial Entonces Y pues nada Espero que les haya gustado Sin nada más que decir Pues yo termino esta review Un saludo para todos Espero que les haya gustado Como digo En la descripción O en En la descripción Madre mía Que no me salía En la descripción del video Pues les dejaré el link De este mod Y nada más Ok Esto sería todo Entonces Un saludo Hasta la próxima Bye